Estoy de payasa. Esta es una historia que les presentamos la semana pasada, que fue digno de guardar en nuestra memoria. Acompáñenme. ¡Buenos días! Claro, porque siempre vemos el inicio de la historia, pero después ya nadie le da seguimiento. Bueno, y por eso el equipo de investigaciones chulas. ¿Cómo no te voy a querer? ¡Dilo bien! ¡Cómo no te voy a querer! Eso. Así va. Se dio a la ardua tarea de buscar por cielo, mar y tierra y el metro también a los protagonistas de esta historia. Pablo y Mitzi. Así es. Aquí tenemos a la pareja más famosa de Internet. Nos van a contar cómo sigue la historia de la vida viral. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí están! A ver, gracias, gracias. Yo lo primero que dije cuando vi ese video, dije, mana, corre, ¿cómo te da el anillo ahí en el estadio, ahí en el estacionamiento? Y luego lo que dijimos es, todo bien, pero ¿por qué el pleito? ¿A quién se le ocurrió esto a ti? O sea, ¿cómo lo orquestaste? ¿El quién fue el creativo? ¡Pablo! Sí, pues yo, bueno, la idea comenzó a principios de junio. En junio yo quería hacerlo en medio del estadio de Ciudad Universitaria. Esa era mi idea, o sea, algo más romántico y eso, pero pues... Antes de esa idea me contacté con algunas personas y mandé correos y todo y me dijeron que no, que el estadio y... ahora sí que el club no se prestaba para eso. Y este, pues ya, ahora sí que con los amigos de Inadaptados, que les mando un saludo. Sí. Este, sí, ya les dije, oigan, ¿creen que me ayuden? Y ya me dijo el Rosa, me dijo este... El Rosa es típico del Rosa, sí. Me dijo este, pues yo te ayudo, yo te ayudo, me dio ideas y pues dije, y yo le preguntaba, ella le decía, oye, ¿cómo quieres un restaurante, algo bonito? Pues lo típico, lo normal, lo que todos hacen, ¿no? O sea, ¿tú ya sabías que te iba a dar el anillo? No. Ah, ah, ah. Pero lo platicaba. Sí, yo así como que le quería sacar la sopa para que más o menos dame una idea a lo que quería ella, ¿no? Oye, la sopa. Pablo, pero entonces, ¿la brillante idea del pleito es de Rosa? De ambos. Ah, qué genios. Oye, pero a ver, siento que cuando los hombres van a dar el anillo, se ponen muy nerviosos y tratan de buscar un gran momento. ¿Puedan, no? ¿No? ¿En qué basaste esa decisión? Aparte de lo que nos acabas de contar, o sea, a ella le gusta mucho, a ti te gusta mucho el fútbol, eres muy fanática del Pumas. Sí. ¿Pero no de los pleitos? No. ¿Y qué sentiste cuando de repente viste que se empezó a pelear? Cuéntanos eso. Pues, sinceramente, cuando llegamos, pues no me lo esperaba porque llegamos y él fue y estuvo platicando con él, incluso se tomaron pues una cerveza y pues yo los estaba viendo de lejos, estaban riendo y todo, normal. Pero de momento él se acerca a mí y en eso viene el rosa y pues sí, como que me asusté porque le llego a decir, ¿cómo que estás con la gallina? Ya me dijeron. Y pues... ¿Quién es la gallina? ¿Quién es la gallina? ¿Quién es la gallina? No, Ani. Bueno, oye, pero sí se pegó. Sí. Todavía tengo aquí lo que es un moretón y de este lado de la espalda. ¿Ves? Para que veas porque así se sufre por amor desde ahorita. ¿Y te pusiste muy nerviosa, Mitzi? Sí, la verdad sí me sentí como muy nerviosa. No supe como que en ese momento qué hacer porque nunca, nunca lo he visto pelearse. Entonces sí como que sí fue muy sacado de onda. ¿Y cuál fue el momento, así tu cue para decir, es el momento de arrodillarme? Quedamos de acuerdo que cuando ellos me dijeran arrodíllate y pídeme perdón, era cuando yo me tenía que arrodillar. Ah. Sí, ya estaba todo coordinado. Oye, y ahí entonces, Mitzi, tú lo volteaste a ver y dijiste que le pasó a este loco. Sí, yo tenía unas ganas de llorar, pero pues me contuve porque tenía más miedo de que se fueran a pelear, más que nada. Pero ya cuando vi que se arrodilló, pues solamente me solté a llorar. Pues era un subbaja de emociones para ti. ¿Cuánto llevan de novios? Llevamos dos años. Ah, y un ratito. ¿Y todavía opinas que sí te quieres casar con él? Ya nos casamos. ¡Ah! En exclusiva. ¿En qué chulada? ¿Y dónde está la invitación? No, 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 pues ya por eso. Las aguas de chile. ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo se casaron? El día sábado. Siete. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Felicidades! Oigan, y casados ya con una propuesta de matrimonio así, que se volvió viral, o sea, que sienten que son virales. Es lo que platicaba con ella. Le decía, o sea, yo pensaba que nada más iba a quedar entre amigos, ¿no? Pero en cuanto terminaron de grabar, llegaron periodistas, llegaron, me grabaron, y fue así como que la emoción, pues siempre yo me había querido hacer viral, ¿no? O sea, yo quería hacer algo como que... Ahí está, ya salió el pein, ya ves, dos pájaros juntos. Pero en este momento no era así como que mi idea para poderme hacer viral, ¿sabes? O sea, yo lo hacía con amor y porque querían, ahora sí que declararle mi amor, ¿sí? Pues muchas felicidades. Pero va a haber moda, este... Sí, claro. Bailando. Nos invitan, oigan. No, la invitan. No, la invitan. Comen mucho y chupan. No, no, y chupan mucho. Bueno, llevamos nuestro alcohol. Oigan, entonces, ¿cuándo es el bonorreón? En febrero. En febrero. Ah, muy bien. Todavía no tenemos establecida la fecha, pero es en febrero. Sí, si gustan, están cordialmente invitadas. Gracias. No nos invites, no nos invites. Podemos ser sus madrinas, ¿eh? Ah, claro. Y luego también nos avisan del divorcio, todo. Entonces vamos a seguir toda la vista. No me hagan caso, ¿qué existe, amor? Además, nosotras somos pumas, así que... ¿Quieren una exclusiva más? ¡Sí! ¿Cómo así? ¡Venga, Pablo! ¡No! ¿Ven, verdad? ¿Viene un pumito? ¡Ay, ya, güey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Kiss Cam! ¡Kiss Cam! ¡Kiss Cam! ¡Kiss Cam! ¡Ay, ya! ¡Otra vezito! Oye, entonces, mira lo migales que son estos cuatro. ¡Viene un pequeño puma! Sí, nos acabamos de enterar el día viernes. Un día antes de que nos casáramos. ¡Qué maravilloso! ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¡Ay! Eso sí nos da mucha emoción, fíjense. Y lo tienen que llevar también. Yo estoy jugando a te tóxico, pero sí me da gusto. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Oiga, pues nada, que tengan una vida llena de bendiciones, que sea muy abundante, que sean muy felices, llenos de amor. Y gracias por venir a Que Chulada a compartir esta historia. ¡Bravo! ¡Bravo, Pablo Inici! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!